Pero, 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 pero... ¿Cómo estás, hermanito de lo mío, Corazzao? Después de un vicio terrible que le llevo al Hulong, estoy preparado para analizarlo. Para analizarlo, pero con muchísimo fundamento. Hulong Fallen Dynasty, ¿vale? Por si alguien lo dudaba. Eso sí, antes de comenzar, hacer mención a nuestro sponsor Instant Gaming, donde encontrarás el juego que busques a un precio muy reducido. Link en la caja de descripción. Guapo. Habréis escuchado que este Hulong es el nuevo Sekiro. Lo siento mucho, pero a mí me recuerda bastante más a Nioh. Pero bastante más. El creador de personajes es el mismo, los tatuajes son los mismos, los peinados son los mismos. Es el mismo puto juego. Prácticamente. Ahora os diré en qué se diferencia. El sistema de misiones estará repartido igual que en Nioh. Es decir, tendremos un mapa bastante grande, donde veremos, pues, diferentes ubicaciones. Y estas ubicaciones son las misiones. Las principales, donde nos soltarán en un mapa de tamaño mediano, medio, grande. ¿Vale? No es un mapa mundo abierto. Son mapas cerraditos. Y bueno, pues allí hay un sistema muy guapo, que me ha parecido un gran acierto y gran novedad, de banderas. Estas banderas lo que hacen es lo siguiente. Tú necesitarás de ir conquistando esos territorios, como ganas nivel de conquista, entre comillas, matando enemigos, avanzando, y para que cuando te maten no bajes ese nivel de conquista, pondrás unas banderitas pequeñas. Que están repartidas por el escenario. Luego repartidas por el escenario hay otras que son las grandes, donde ya podrás, pues, descansar para cargar las curaciones, para subirte de nivel, para cambiarte las magias, entre otros. Además, lo de subir de nivel es como extraño, ¿vale? Porque tú le asignas tus puntos, que los consigues al matar a los enemigos, a una rama. ¿Vale? Y esa rama, sí que es verdad, te da vida, te da más probabilidad de desvío, más probabilidad de ataque, más de crítico, lo de siempre. ¿Vale? Pero además, cuanto más puntos le hayas puesto a cada rama, tú por ejemplo, hay una de fuego, le pones allí 10 puntos al fuego, tú vas luego a la pestaña de hechizos y podrás desbloquear los hechizos de fuego que pidan 10 de nivel. Y eso con todas las ramas. De manera que es conveniente mirar los hechizos que te llamen más la atención o que creas que más vas a hacer servir y subirte esa rama. Y todas estas misiones principales, pues, acabando con un boss fácil o chungo, aunque sí que es verdad que en algunas misiones nos vamos a encontrar más de un boss. Y luego, pues, están las secundarias. Esto es exactamente igual que en Nioh. Las secundarias repiten los escenarios de las principales o dado la vuelta o un pequeño trozo o X. ¿De acuerdo? Estas misiones, pues, no están tan trabajadas como las principales, lógicamente. El boss seguramente es un enemigo común con más vida y suelen pecar de ser más de dificultad artificial. Es decir, que tengas que luchar con una gran cantidad de enemigos. Eso sí, hazlas porque tienen objetos muy buenos. Como, por ejemplo, la esencia de no sé qué de dragón, es un objeto verde, que al consumirlo te mejoras para siempre las curaciones. Te curan más. Respecto a las armas y armaduras, el sistema de luteo es el mismo que en Nioh. Te van a soltar 200 armas y 200 armaduras y a lo mejor no te sirve ninguna. Estas, pues, tú las podrás mejorar. ¿Dónde se mejoran? Te lo explico luego. Pero hay X personaje por el mapa o, si no, cierta aldea donde puedes mejorarte estas armas a cambio de unos materiales. Más uno, más dos, más tres, más cuatro. Esto es lo de siempre. Aparte, las armaduras lo mismo. Y aparte, si eres Fashion Souls, como lo soy yo, y no te gusta cómo te queda el casco con la armadura porque no pega ni de color ni nada, pues le puedes cambiar el aspecto por otro casco que ya hayas descubierto. Gran acierto, la verdad. Respecto a los bosses, tengo que decir que los diseños están muy guapos. Te puedes encontrar desde un gorila, hasta un caballero legendario que es un semidios, hasta un toro, un tope de raro, con tentáculos, no sé, hay de todo, humanos y monstruos. Y luego animales mutados, cada uno con sus mecánicas, su escenario que pega perfectamente con el lore de ese bicho. Y normalmente, estos bichos, como curiosidad, os diré que todos son de la mitología. Los buscas por internet y te salen realmente con su historia real. Hay de más fáciles, de más difíciles, pero cada uno con su patrón, sus movidas y tal. De lo que sí que tenemos que hablar sí o sí o sí, es del sistema de combate, que es realmente en lo que más se podría llegar a parecer a Sekiro. Es un sistema de combate que va de bajar la postura. Y me atrevería a deciros que no me he parado ningún ataque. El botón de parar no lo he hecho servir en ningún momento. Este juego funciona a parris, o desvío. Los enemigos, aparte de la barra de salud, contarán con una barra más pequeña abajo, que es la barra de postura. Los que hayáis jugado a Sekiros ya sabéis por dónde voy. Esta barra la tenemos que llenar entera para que le podamos asistir un crítico. No matarlo. Un crítico, que le haremos más daño de lo normal. Los parris, puedes hacerlo absolutamente a todo. A todo. A los ataques de los enemigos, lógicamente. A los ataques que parezcan que no le puedes hacer parry, le puedes hacer parry si te lanzan fuego, si te lanzan flechas, si te lanzan un molino, si te lanzan lo que sea. Le puedes hacer parry absolutamente a todo. Y es súper satisfactorio lo bien que funciona. Y cuando le pillas el rollo al combate este, te aseguro que lo disfrutas de mala manera. Yo al principio dije... Uff. Uff. Pero es que lo disfrutas muy bien. Cuando le pillas el rollete, te lo gozas. Aparte, los enemigos, prácticamente todos, tienen un ataque fuerte que se ilumina en rojo. Si le consigues hacer parry bien a ese ataque, le ganas mucho al combate. Aparte de que le bajas el nivel de conquista a ese enemigo. Eso sí, si le estamos cargando la postura y él nos consigue asestar un golpe al enemigo, su postura volverá a ir bajando. Si nos esperamos demasiado entre ataque y ataque, también le irá bajando. O sea, es un combate que te pide ser rápido y preciso. Puede sonar difícil. No lo es para nada. Cuando le pillas el rollo, lo disfrutas. Te cuesta lo mismo que cualquier otro Souls. Personalmente, ya sabéis que a mí me encanta este género. Es mi género favorito, el género de los Souls. Y os tengo que decir que me está encantando. A la altura de Nioh 2, que me flipó. Ya lo sabéis todos. A esa altura. Estoy deseando acabar el vídeo, acabar de editarlo y ponerme a jugar otra vez. Tanto las principales como las secundarias. Todo. Me está puto encantando a nivel de Nioh 2. Quizás me atrevería a decirte que Nioh 2 es mejor. Pero este julón es totalmente disfrutable. Bosses justos, al igual que los niveles. Entre comillas, todos los niveles son muy justos con el jugador. Si te matan es porque no has sido atento, porque no estabas preparado o porque has fallado en algo. La exploración recompensa bastante bien, aunque a veces sales perdiendo porque te sale algún enemigo que no se te da tan bien, te quita más vida de lo que tú pensabas, tienes que gastar frascos... Lo mismo que todos los Souls, en resumen. Y pues bueno, el diseño artístico de los escenarios, tanto diseño arquitectónico de los niveles, con sus atajos, sus movidas y tal, pues te voy a decirte que son sublimes. Son sublimes. Como no, como creó el gran Hidetaka Miyazaki, en todos los Souls tiene que haber un nivel de veneno. En este juego hay más de uno. Y no es veneno, es una especie de líquido que te carga la postura. Tócate los huevos, gran invento. Pero tengo que decirte que a mí me está encantando. Sinceramente. Que no se me olvide comentar que tenemos una especie de aldea. En esta aldea es donde podremos subir de nivel las armas, cambiarles el aspecto y tal, añadirles una especie de atributos. Hay algunas armas que tienen pues tres peculiaridades. Más probabilidad de crítico, le haces daño de veneno, de fuego, etc. Tú puedes quitar una de esas y a cambio de un material, vas a poner otro. Otro atributo. Aparte de al ir consiguiendo avanzar en las misiones principales y secundarias e ir desbloqueando ciertas movidas, desbloqueas más cosas dentro de esta aldea. Como un camino secreto, que se abra una cabaña y hay objetos, entre otros. Entonces, ¿te lo recomiendo? Por supuesto. Por supuesto, amigo. Lo tienes que jugar. Si te molan los Souls, te va a molar. Si te molan los Nioh, mucho más. Si te moló Sekiro, también te va a gustar porque el sistema de combate es prácticamente el mismo. A parries y a bajar postura. O a subir postura, como quieras llamarlo. Si te molan los juegos exigentes, pero sobre todo te recomiendo que no te lo compres si no tienes paciencia. Porque es de ir intentando y intentando y intentando hasta que consigues tu objetivo. De manera que, me ha encantado. Me está encantando. Sé que no lo están poniendo muy bien por ahí, pero a mí, si me estáis viendo jugar en directo, que hacemos directo todas las noches de Julón, lo estaréis viendo, que me está flipando. A mí de fallos, sé que en PC ha tenido algún que otro fallo. Yo lo estoy jugando en la versión de Play 5 porque los Souls me gustan tenerlos en carátula. Si lo jugara en PC sería por el Game Pass que lo tengo, entonces me habrá salido más económico. Pero los Souls me gusta tenerlos todos los que me compro en físico en mi estantería. De hecho, mirad esto. Uno de mis juegos favoritos de este rollete es Nioh 2. Es Nioh 2 con el Steelbook, con el juego de la caja metálica. Y este, bueno, este he conseguido solo la caja normal. Pero bueno, en cuanto pueda, conseguiré también esta caja del Julón. Eso lo podéis tener claro. Como siempre, hermanitos, espero que os haya molado el vídeo. A mí me ha encantado hacerlo, analizar este gran juegazo. Y como no, nos vemos en el siguiente vídeo, hermanitos. Un besazo enorme, mil gracias por seguirme. Y no olvidéis que todas las noches estoy en directo en la plataforma morada. Tendréis el link en la caja de descripción. Un besazo, hermanitos. Un besazo, hermanitos. Un besazo, hermanitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un besazo, hermanitos! ¡Un besazo! ¡Un besazo! ¡Un besazo! ¡Un besazo!